En situaciones de emergencia es necesaria una reacción efectiva, eficiente y ajustada a las circunstancias provocadas por los desastres. Para facilitar estas respuestas, Cruz Roja creó en 1994 las Unidades de Respuesta a Emergencia, Eru, por sus siglas en inglés. Estas unidades son, hoy, una de las claves para hacer frente a catástrofes y desastres en todo el mundo. Cruz Roja Española dispone actualmente de seis unidades, que se pueden llegar a desplegar en la zona afectada en un plazo máximo de 72 horas. Estas seis unidades pertenecen a distintos tipos, especializadas en materias específicas, según la intervención necesaria en cada circunstancia. Así, la organización dispone de unidades especializadas en cuidados básicos de salud, agua y saneamiento, saneamiento masivo, logística, distribuciones y telecomunicaciones. Cruz Roja Española decidió tener seis tipos de Eru diferentes, buscando la mayor diversidad y la mayor integralidad en todas sus operaciones, desde todas aquellas que se dedican un poco más a temas de servicios, como son telecomunicaciones y logística, que son para servicio interno, como todas aquellas, las otras cuatro, que dan servicio directo al beneficiario, desde cuidados básicos en salud, agua y saneamiento, saneamiento masivo y la Eru de distribuciones, que es la encargada directa de realizar todas las distribuciones, censos, identificación de beneficiarios. Cada una de estas Eru está compuesta por grupos de especialistas con formación adecuada al tipo de unidad y por los materiales necesarios para poder llevar a cabo su trabajo en cualquier contexto. Ante cualquier catástrofe, un equipo de evaluación de Cruz Roja analiza, sobre el terreno, los recursos que son necesarios, entre ellos, las unidades de respuesta a emergencia. La decisión de enviar o no estas unidades, y en caso de ser necesarias, de qué unidades enviar, depende de múltiples factores, como la magnitud o la naturaleza de la emergencia, las necesidades de sus víctimas, la capacidad de la Cruz Roja o la Media Luna Roja en el país afectado o los recursos locales e internacionales disponibles. Durante los últimos seis años, Cruz Roja Española ha desplegado su SERU en 70 ocasiones, principalmente en América, Asia y África. La mayoría de estas intervenciones han tenido lugar ante terremotos, inundaciones o huracanes, aunque también han sido necesarias para hacer frente a otras emergencias como epidemias, crisis sociales o tsunamis. Pues desde el comienzo del proyecto ERU como tal, esa primera misión en el año 98 como fue la ERU de telecomunicaciones por el huracán Mitch en Honduras, en aquel despliegue, el último de los despliegues ha sido la de agua y saneamiento tras el tifón Yolanda en Filipinas. Gracias a la SERU, Cruz Roja Española pudo ofrecer apoyo a las más de 10 millones de personas damnificadas por el paso del tifón Yolanda en Filipinas en 2013 y a las afectadas por las inundaciones en Mozambique o la desnutrición en Mali. Y gracias también a esta SERU, la organización seguirá estando siempre lista para intervenir de manera rápida y efectiva donde más la necesiten.